hola buenos días bueno segundo día de mis vacaciones creo que vamos a ir a la ría paisa o a costa de amorte no lo sabemos todavía ahora cuando nos montemos en el coche lo decidiremos y este es el hotel donde nos estamos quedando se llama hotel avenida es un tres estrellas está bastante bien de precio lo cogimos durante tres noches porque como les comenté ayer la intención es pasar tres días o cuatro en galicia como máximo y a ir hacia asturias pico de europa y acabar en bilbao más o menos hacernos una ruta por todo lo que es el el cantábrico estoy grabando con la humo poker en 4k espero que sea bastante la calidad del vídeo y la resolución y bueno vamos a ver qué tal el día de hoy voy a intentar también buscar un sitio donde volar el drone donde llevarme algunas imágenes y demás y vamos a ver qué tal se da el día ok dentro bueno con respecto al hotel lo que les comentaba es que se encuentra en la capital en la coruña y lo que esa coruña es una ciudad bestial súper grande también hay muchos sitios que ver aquí en la coruña pero evidentemente en cuatro días vamos a intentar ir a ver los sitios más espectaculares lo que nos han dado mucha referencia a los amigos conocidos que tenemos por allí por galicia o gente que tenemos de gran canaria que suele venir mucho a galicia y demás vale también el coche de alquiler también los 10 días nos costó 119 euros por fiesta está bastante bien en el tamaño justo un cinco puertas y nos costó 120 y pico euros parece que fue lo que son los días a que está bastante bien de lo que es el tema del alquiler del coche y también el tema del hotel de momento está haciendo bastante bien aunque a mí personalmente me hubiera gustado más una zona más de campo y demás que lo que vamos a buscar en asturias lo que vamos a buscar un sitio un pueblo medieval o buscar algún sitio rural o algún albergue de cosas así vale corazón como te lo estás pasando el primer día muy bien verdad y bonito y y y y y y y y y ¿Qué es lo que se puede hacer? Audio Jump Audio Jump Estamos dirigiéndonos siempre por carreteras secundarias, o sea, en la aplicación de Google Maps pones para que no te lleves por las autopistas de peaje y estamos yendo por carreteras secundarias y hemos encontrado sitios tan maravillosos como este pueblo que hay a miles en Galicia, naturaleza 100% y estamos yendo hacia la costa de la muerte y estamos yendo hacia un lugar que se llama Faro de Cabo Vilán que está también, ya les digo ya desde aquí, que está totalmente libre de restricciones y vamos a intentar hacer un curo con el drone si la climatología lo permite espero que no haga mucho viento porque ya sabemos que en las costas gallegas suele hacer bastante viento pero vamos a intentar volar hoy con el drone y la verdad que hoy nos ha cuadrado, miren cómo está el cielo o sea, el viaje está siendo impresionante la temperatura sí hace fresquito, la verdad que viene con una rebequita o sea que vamos para el faro a ver qué tal y eso, seguimos audiojungle 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 Amén. 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 Bien amigos desde el Faro del Cabo de Vilan nos despedimos. Espero que hayan disfrutado mucho del vuelo de hoy y nada ya sabe que si les ha gustado pues se pueden suscribir al canal y seguirme también en Instagram y bueno seguimos el ruta por Galicia, hoy sería el capítulo número 2 de esta serie de capítulos que creo que voy a hacer muchos vídeos, también decirles y repetirles que este foro se encuentra fuera de zona CTR y bueno amigos me despido hasta un siguiente vídeo, o sea que... ¡Dilo tú! ¡Chao!